Me hiciste todo y más que todo Me enseñaste tú, te llevo dentro de mí Y tu fuerza me hace vivir Sí, cuando a mi lado no te siento Ya no sé quién soy, ni sé lo que voy a hacer Todo sin ti me sale mal Tú estuviste ahí en cada nube gris Cuidándome Y si una vez caí, tú estuviste ahí Alzándome Que nadie sabe amar, nadie puede darte un cariño así Y por siempre el gran amor de mi vida eres tú Mamá, mamá, te quiero tanto Te quiero tanto, mamá Llena de mi vida eres tú Lluvia de una estrella es tu luz Es así cuando estamos juntos los dos Solo me alimenta tu amor Tu amor Es así, es así, es así, es así Conmigo siempre tanto al frente como atrás de mí Y si algo hice mal Tú perdonaste mi error Siempre así Y cuando otros me fallaron, me engañaron Tú me llegaste a salvar A darme fuerza interior A veces Y ahí mismo estás Hablándome Me dices Ten valor Y Así todo está bien Yo sé que otra igual yo nunca encontraré Ya nunca más O ese gran amor Solo tú lo das Mamá 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 Te quiero tanto Tú sabes cuánto Tú sabes cuánto Mamá Llena de mi vida eres tú Lluvia de una estrella es tu luz Lluvia de una estrella es tu luz Cuando estamos juntos los dos Cuando estamos juntos los dos Solo me alimenta tu amor Yo no puedo estar un día sin ti Y sin ti No puedo ser feliz No puedo estar ni un día sin mi Mamá Mamá Te quiero Te quiero Te quiero tanto Mamá Mi vida eres tú Mi vida eres tú Lluvia de una estrella es tu luz Lluvia de una estrella es tu luz Cuando estamos juntos los dos Mamá Te quiero que quieras Tal vez me alimenta tu amor Tal vez me alimenta tu amor Tal vez me alimenta tu amor Alt personaje Tu quieres Tal vez me alimentas tu amor Gracias.